Preocupación máxima también hay en la Argentina por la situación de la curva de contagios. Venía la baja, pero hoy por encima de los 8.000 casos confirmados día martes y este reporte que asusta realmente. De cara a la fiesta, sabiendo que mucha gente va a reunirse, mucha gente va a encontrarse, distintas familias van a juntarse. Bueno, llega esta noticia entonces porque hoy fueron confirmados 8.141 nuevos casos de COVID-19 que suman a la Argentina 1.555.279 positivos en el país. Lamentablemente la situación en el AMBA empieza también a preocupar. En las últimas 24 horas se notificaron 257 nuevas muertes, son 143 hombres y 112 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas en la Argentina es de 42.254 y como bien te decía, preocupa la situación en el AMBA. ¿Por qué? Porque otra vez la ciudad de Buenos Aires volvió a superar los 500 casos de COVID-19 y la provincia de Buenos Aires está reportando por encima de los 3.000 casos. Estamos hablando de una provincia de Buenos Aires en este último reporte con 3.019 nuevos casos positivos, teniendo en cuenta también lo que venimos escuchando de la nueva cepa que también preocupa. La ciudad de Buenos Aires, 712 casos positivos, Santa Fe 1.180, Córdoba 494, Chubut 409, Chaco 191, Corrientes 143, Entre Ríos 140, La Pampa 247, Mendoza 138, Neuquén 327, Río Negro 396, San Juan 153, Santa Cruz 312 y Tucumán 134. Vuelve a preocupar entonces la curva de contagios y sobre todo la situación de el AMBA. Otra vez la provincia de Buenos Aires por encima de los 3.000 casos en este último reporte y la ciudad de Buenos Aires que venía para que vean la diferencia. En las mejores semanas desde el inicio de esta pandemia la ciudad de Buenos Aires tenía alrededor de 200 contagios positivos, sobre todo estas últimas semanas con la baja de la curva. Pero ahora en el día de hoy por encima de los 700 casos confirmados, realmente el impacto en el número de contagios es enorme. Gracias por ver el video.